La Criatura Bebé Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes las ganas y tocame Cubre tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, 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 con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Atrapame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tu estas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca, véjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Báilame, yé, yé Báilame, yé, yé Nacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Vivi Nacho DraftKings, baby Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video